¿Conoces la app de gráfica? A través de ella puedes leer la revista gráfica en formato digital y disfrutarla cuando quieras en tu móvil o iPad. Fácil, sencilla e intuitiva, la app te permitirá vivir una auténtica experiencia interactiva en la que podrás decidir, por ejemplo, qué contenidos o imágenes quieres ampliar cómodamente. Descárgate ya la aplicación y llévate contigo nuestra revista en formato digital. Todos los contenidos de la revista gráfica a un solo clic. Disponible para iOS y Android.